La tarde se enseña, pero no tiene ausencia De lo que más podría dar, quiero mi sentitismo a la felicidad La plaza se enseña, ser panichosa, sin que tan rojo En medio de la dictación El Julio hoy me siento bien con mi corazón, no sé qué dejarlo ver El Julio hoy me siento bien con mi corazón, no sé qué dejarlo ver El Julio hoy me siento bien El Julio hoy me siento bien con mi corazón, no sé qué dejarlo ver El Julio hoy me siento bien El Julio hoy me siento bien con mi corazón, no sé qué dejarlo ver El Julio hoy me siento bien